sin embargo no se reunió con el actual presidente en funciones el doctor Yamatey Alejandro Yamatey, ¿por qué no se da esta reunión para tener parte y parte? él no quiso él no quiso ¿se hizo una solicitud por parte del gobierno de los Estados Unidos en su representación como subsecretario de Estado para reunirse con él y recibieron una negativa? ¿les dijeron que no? claro que sí eso es lo que pasó, sí ¿cuál fue la razón por la cual no se reunieron con ustedes? ¿qué le respondieron? no era conveniente no era conveniente lo que dice el gobierno de Yamatey ¿para usted era conveniente y necesario reunirse con Yamatey? bueno, quisiera entender su perspectiva yo quería solicitar una intervención pública avanzando el proceso de transición acá respaldando la democracia diciendo a los otros órganos del Estado de que él sí apoya una transición democrática y los esfuerzos en afastos de impedir la transición no tienen su aval ni su respaldo el presidente Yamatey no ha sido claro en su postura al menos de manera pública sobre el actuar del Ministerio Público de Consuelo Porras ¿ha sido claro con ustedes sobre lo que opina del actuar del Ministerio Público de Consuelo Porras? ¿les ha dicho algo expresamente? bueno el señor canciller me dijo de que el presidente no puede intervenir en otros órganos del Estado eso es lo que dijo el canciller ¿no? 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 ¿no?